Música Doctor López, el nombre de Luis Virión. Se conoce asociado al trabajo libertador de Simón Bolívar. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuál fue la participación real de Luis Virión en esta gesta emancipadora junto a Bolívar? Inicialmente tenemos que destacar que Luis Virión es el hombre que va a enfrentar al pacificador Pablo Morillo, o sea, el jefe realista que habían enviado al Imperio Español para aquel entonces, que trajo una flota compuesta de 62 navíos y 17 mil hombres. O sea, que para aquel momento, para aquella época, era una cantidad considerable tanto de hombres como de material de guerra. Y Virión lo va a enfrentar con sus flecheras, con sus barcos armados en guerra, con sus unidades de cuerpos de soldados de infantería marina. Y en este momento, por supuesto, la suerte nos la acompaña. Y entonces cuando él se retira, en términos estratégicos navales, y se va a Inglaterra. En Inglaterra tiene contacto con, tanto con los venezolanos que allí están instalados, como con otros ciudadanos españoles, pero que eran americanos. Y se habla y se conversa sobre lo que pudiese ser la libertad de América. Cuando él se traslada desde Londres para acá, se da cuenta que todo lo que es la nueva Granada, hoy que llama Colombia, y Venezuela, está bajo el control del ejército realista. Entonces cuando decide zarpar y coloca proa hacia las islas del Caribe. Él llega a Haití, en Haití, y se entera, estando en Haití, que Bolívar está encurazado. Y envía a su velero, que llamaba el velero La Popa, pero que le va a cambiar el nombre por Nuestra Señora del Rosario. Y a bordo va un capitán de navío, un capitán de fragata, también venezolano, Francisco Esteve, y envía a buscar a Bolívar. Para ese momento, dicen los estudiosos, que era el buque de guerra que tenía mayor capacidad y potencia bélica que había en el Caribe. Y ese era, para aquel entonces era simplemente el capitán Brión. Cuando él está allí, él va a organizar dos expediciones, la expedición de Los Cayos y la expedición de Hackmel, que son las dos expediciones que van a decir el futuro, no solamente de Venezuela, sino de la nueva Granada. Va a decir el futuro del Ecuador. Y hasta el Perú, decimos nosotros, porque sin esa operación inicial, sin esa victoria inicial, que es la conquista de Venezuela, o la reconquista de Venezuela, y la de Nueva Granada, hubiese sido casi imposible, efectuando las operaciones militares occidentes que llevaron a Libertador, o las banderas de la libertad, hasta el Alto Perú, en Bolivia. Esa es la obra, a grosso modo, del tipo militar. Disculpe, ¿ese era el primer encuentro de Brión con Bolívar? Bueno, los libros que están en el mercado, hablan de Brión y Bolívar cuando ellos están en Haití. Pero nosotros revisando la Gaceta de Caracas, nos damos cuenta que ya los barcos de Brión, para 1810, aparecen señalados allí que atracaban, o si atracaban, es la palabra correcta, sus barcos atracaban en el Muelle de la Guaira, con fines comerciales. Eso tiene que ver. Lo otro es que Mordejai Ricardo, el abogado curazoleño muy famoso, él dominaba muy bien el español, y cuando el gobernador de Curazado visitaba Caracas, era Mordejai Ricardo quien le acompañaba como traductor. Y Mordejai Ricardo, hay otra parte de la historia, donde siempre la chacaban a Brión, de que tenía fisonomía de israelita, otros le dicen que tenía aspecto de judaico, y todos sabemos pues el carácter también del doctor Ricardo, y hipotéticamente podíamos pensar de que ellos sí se conocían, y es quien él, quien los va a presentar, va a presentar a Bolívar y a Brión para ese momento. Es decir, él fue el intermediario para que Bolívar y Brión se conocían. Es una hipótesis que estamos manejando, que él fue el intermediario entre ellos dos. Ahora, en sus cartas, en las cartas del almirante Brión, también ya por supuesto, se uno aprecia la admiración que profesaba Luis Brión por Simón Bolívar, y también lo que Simón Bolívar lo hacía hacia Brión, era mutuo, es recíproco. Hay una comunicación muy bella, donde el libertador presidente le manifiesta a Brión, que gracias a él, en tres ocasiones, al menos que lo recuerde, se ha salvado la república. Por lo tanto, puedo decir que usted es el alma y la vida de mi proyecto que se llama La República de Colombia. Son expresiones de Bolívar para con Brión. Otro aspecto que podemos destacar, que en Venezuela se venía hablando de Luis Felipe Brión, de Trox, para referirse al almirante. Otros hablaban de Luis Brión. De hecho, los liceos, los centros educativos, las unidades de las flotas navales venezolanas, y otros proyectos que enaltecen el nombre de Brión, llevan Luis Brión, almirante Luis Brión, Luis Brión de Trox, como su padre, que se llamaba Pedro Luis Brión. Y las promociones oficiales egresadas, tanto de la Academia Militar de Venezuela, como de la Escuela Naval, se llaman Luis Brión. Pero, claro, recuerda que son promociones militares que se habían egresado en los años 40, 50, y las investigaciones son de último momento. Y de modo, pues, que ahora tenemos que hablar del almirante Luis Brión, para referirnos a este hombre, este hijo de Curazao. Doctor, la obra de Brión, independientemente de haberse cumplido, formando parte de este grupo de hombres que libertaron, entre otros países, a Venezuela, ¿a qué fuerza pertenecía Brión antes de conocer a Bolívar? Bueno, Brión, tenemos entendido que Brión estaba encurazado y enfrentó las invasiones de los ingleses con resultados muy positivos. Eso lo hizo. Ahora, lo que llama la atención es que él enfrenta a los ingleses para defender su terreno natal curazado. Pero luego, cuando vino la legión británica, en apoyo de la independencia americana, Bolívar lo designa a él para recibirlos en la isla de Margarita. No se la diga, ¿no? Ahora, sobre qué pensaría Brión o cómo apreció Brión aquellas órdenes que le da el general Simón Bolívar, no tenemos constancia de ello. Lo cierto es que la legión británica navega a bordo de las unidades flotantes que están bajo la responsabilidad del almirante Brión y el mando de esas tropas se la dieron al general Rafael Udaneta. Cuando uno visita Caracas, cuando el visitante va a Caracas, hay una nota bastante enaltecedora. Es el homenaje que la nación venezolana durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez erigió a los próceres y en la parte superior de dos inmensos monolitos dice lo siguiente, la nación a sus próceres. Y ahí aparece, está el libertador Simón Bolívar acompañado de los 11 generales que la acompañaron a la gente emancipadora y el arquitecto, el diseñador, como que estudió muy bien la historia patria porque coloca a Brión, a la derecha del libertador está Sucre, su hijo predilecto, el hombre que como todos conocemos ha dado la gran victoria en las pampas, en las sábanas de Ayacucho. A la izquierda está el general Rafael Udaneta que hemos hecho misión en estos días como el hombre que abarca la sociedad bolivariana y que ahora hay más de 300 sociedades bolivarianas en todo el mundo, en todos los diferentes capitales del mundo. Pero en frente de estos tres héroes de la patria Sucre, Bolívar y Udaneta está pues la figura inmarcesible del almirante Brión. Y es que es así, esa es la historia en resumen, la historia de Brión, la participación de Brión en la historia patria. Ellos conformaron con una especie de triángulo inmortal, un triángulo, si se quiere, para la eternidad. Brión, Udaneta y Sucre acompañando al libertador, presidente y padre de la patria de las cinco naciones. Ahí podemos resumir nosotros la presencia de Brión en la historia patria. ¿En qué momento aparece en la historia la figura de Piar? Bueno, Piar, a Piar nosotros ya lo vemos en las expediciones que organiza el almirante Brión, que te había dicho anteriormente, que son la de los Cayos, la de Jacmel, para invadir a Venezuela o para reconquistar a Venezuela. Allí viene Piar, incluso de las ocho unidades que zarpan de Haití, una lleva el nombre de Piar, otra lleva el nombre de Brión, otra lleva el nombre de Bolívar, y eran ocho en total. Y hay un aspecto que tenemos que destacar, además de Piar, es que Piar apoyó en todo momento toda la organización de la flota naval venezolana, y que estaba bajo el comando de, para aquel entonces, el capitán de fragata Luis Brión. Digo que el capitán de fragata, porque de las siete o diecisiete comunicaciones que he leído, que cruzan tanto Bolívar como Brión, la primera carta que se tiene conocimiento que refiere Simón Bolívar a Brión, es cuando lo otorga el despacho del capitán de fragata de la Marina Venezolana. Y ahí es cuando ellos entran en contacto. ¡Suscríbete al canal!